Pues mira, la vinculación que tiene la hermandad por la calle La Plata... ...viene de muchos años atrás, ¿no?... ...es verdad que las familias que allí vivían... ...y que hicieron mucho por el alabón de la hermandad... ...que hoy, diga si a dios, la tenemos como la tenemos... ...fue porque muchas familias que tenían su hogar en la calle La Plata... ...tenían mucha vinculación con la hermandad, ¿no?... ...hoy día prácticamente no viven ninguna... ...pero sí es verdad que la familia, los herederos de la familia... ...siguen estando la hermandad... ...y muchos que no participan en la hermandad... ...ven a la hermandad en la calle La Plata... ...no sólo la calle La Plata ha tenido buenos recuerdos para la hermandad... ...en el 1951, mediados de enero, si no recuerdo mal... ...la hermandad que tenía sus pasos de salida... ...en un local de una familia de la hermandad... ...se cae el techo y los pasos quedan totalmente destruidos... ...es más, ese año la hermandad no pudo procesionar, en 1951... ...la hermandad no procesiona porque es que a dos meses a vista de Semana Santa... ...se queda sin paso... ...al año siguiente, al año siguiente la hermandad... ...el Cristo procesiona en el paso de San Antonio... ...sin cirineo, que es la única vez que la... ...que la imagen del Señor ha salido sin cirineo a la calle... ...en un martes santo... ...y la Virgen sale en un paso de gloria... ...lo que no recuerdo es el paso de gloria que es... ...a partir de ahí ya la hermandad empezó a ponerse otra vez... ...se va a trabajar de nuevo para tener nuevos enseres... ...y hasta el día de hoy lo que es la hermandad... ...mucha vinculación por las familias antiguas, los Vargas sobre todo... ...y la panadería de Vargas, que todavía las familias... ...visten la túnica y están aquí... ...por ejemplo, su capatá Gonzalo Vega es de la familia Vargas... ...y la verdad que la calle La Plata es un sitio... ...muy emblemático para la hermandad... ...que si Dios quiere pues seguiremos pasando... ...porque la es la historia viva de nuestra hermandad ¿no?... ...y no podemos olvidarla claro.